¿Qué pasa, chavales? Es Pete Donut. No quería anunciar que el 26 de junio sale mi nuevo disco Moonrock. Es forajido. Poniendo de música mis dramas. Si queréis escuchar que... Si queréis saber que colaboraré al micro. ¿Qué pasa? Moonrock 26 de junio. ¡Ya, bueno! ¡Ya! ¡Pinzón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!